Nosotros, enterados ayer de que se le había incendiado la casa al muchacho Luna, de empleado municipal de Camposanto y afiliado nuestro, es que le estamos pidiéndole a la comunidad de General Güemes, del departamento también, y muy especialmente a los compañeros afiliados de nuestra asociación, de que podamos colaborar con esas familias que necesitan todo en este momento, desde mesa, silla, paradores, plato, cubierto, mercadería, ropa, todo lo que sea necesario en el hogar lo necesita porque ustedes son testigos que al incendiarse la vivienda quedaron sin nada. ¿Vos estuviste con él? Sí, anoche hemos estado ahí con Serrano, fuimos a visitarlo, también tenemos el compromiso del secretario general de Ate Salta de gestionar algunas de las cosas que le están faltando a este momento. ¿Qué panorama viste en la casa? Y bueno, un panorama bastante desolador, bastante triste, me conmovió mucho en ese aspecto porque tiene cinco hijos y necesita todo esto. Entonces, lo estoy instando a la gente, a los amigos que tenemos acá en Güemes, a los comerciantes muy especialmente, de que podamos colaborarle a esta familia porque, bueno, hoy le tocó a él, mañana podrá ser otro, y quiero que seamos solidarios en ese aspecto para que le podamos restituir una mejor vida a los hijos, sobre todo de este muchacho que estuvo bastante mal, está bastante mal en Campo Santo. Y es la idea de que trabajemos la gente de acá de Güemes, nuestro gremio, el de Salta también, para que le podamos brindar algo a esa familia. ¿Dónde puede llegar la ayuda? ¿A dónde lo pueden llevar? Bueno, la ayuda que puedan hacer llegar en mercadería, en ropa, en cualquier tipo de cosa que puedan colaborar, la pueden hacer llegar acá en Alberti 561, que es la sede de ATE, o si quieren o prefieren, Manzana de Casa 1, Barrio 80 Vivienda, en Campo Santo. Pero yo preferiría que sea en Güemes porque él no está viviendo ya en esa casa, está deshabitada ahora, él le prestaron otro lugar, está viviendo en un lugar distinto a su domicilio, entonces seguramente no va a encontrar a nadie, así que nosotros concentraríamos acá en nuestro local de ATE, Alberti 561, en General Güemes. Justamente eso le iba a preguntar, pero estructuralmente la casa ya se va a poder habitar en un futuro, que dijeron los bomberos, y por supuesto hay que hacer muchas refacciones, pintura principalmente. A partir de hoy el municipio de Campo Santo, tengo entendido de que se hacía cargo de la reparación de la vivienda, como compañeros de trabajo que son habitados, así que la buena predisposición del Intendente y de los compañeros de trabajo que en estos momentos también están haciendo una colecta en Campo Santo para poderle restituir prontamente la vivienda a esa familia.